Soy el chino cappuccino mandarín. Soy el chino cappuccino mandarín, chin chin. Cabernido de París de la ilusión, chon chon. Mi colina su tepano regular, chan chan. Y con ella me diveto sin parar. O pasar por un cafetín, chin chin. Una niña medida de casetín, chin chin. Mira niña que no puedo discutar, chin chin. Que soy el chino cappuccino mandarín. Gracias.